tuve que ir al medio tiempo porque tenía examen en serio en la escuela pues como la mayoría sabe ya es mi último año de la preparatoria muy pronto muy pronto estoy estudiando carrera técnica en enfermería y en hecho entonces ya es mi último año me tocó examen de enfermería puedo preguntar cómo es un examen de enfermería pues mira lo hice práctico lo hice práctico en donde pues obviamente inyectas tomas presión entonces tienes que hacer eso último me funcionaría no ponche ninguna muy complicado pues es una carrera que me gusta mucho que pues obviamente tienes que lidiar con eso y pues se logró fue una misión cumplida en serio lo pasaste lo pasé no sé por qué o sea mira la magia de la televisión me hace pensar que tengo que puedo comunicarme con tus jefes la magia de la televisión me dice y les voy a preguntar cómo vas de calificación porque ojo si no hay calificaciones no hay programa no hay más finoblocks no más finoblocks cómo te cuento con sacas pues aún no me ha dado la calificación de su último examen pero exenté todos los demás exenté todos los demás tuve puntos extras este y ya estoy de vacaciones los flojos siguen toda la escuela le mando un gran saludo por cierto un gran carnal de la vida a ricardo macaco este brother salió de la universidad aunque estén hablando de que ustedes no lo crean pues bueno saliendo uno de la universidad este brother salió de la universidad con 30 extraordinarios el desgraciado 30 extraordinarios todos los pasó el perro y además se tituló antes que yo entonces muy bien te va a lograr saludo de todos entonces qué bueno que hablamos de escuela oye y por qué elegiste enfermería porque no elegiste no sé ingeniería y amarte no lo sé la verdad la verdad es que quiero estudiar estoy entre dos ahora estoy entre dos ya estoy en desidia pero pues mi mi objetivo inicial era hacer cirujana plástica entonces ese era mi objetivo inicial en la prepa pues tenían solamente enfermería que era lo que más se acercaba yo te recomendaría que hicieras lo de la cirujana todo eso para que esté me hagas un azul no sí sí exactamente qué les pasa a los chavos de hoy que se van ya por estas carreras más más dónde está lo tradicional dónde está ser abogado dónde está ser maestro que ya se quedó en el pasado no puede ser nada pero está chido no importante el mensaje es que estudien que obviamente porque además no ustedes dedicados a un deporte de contacto un deporte que genuinamente puede valer no o sea que pueden lesionarse y todo eso hay que tener un respaldo claro que sí creo que bueno yo os va a dar desde mi punto de vista la verdad es que como aún lo saben soy chica entonces si yo no saco buenas calificaciones en la escuela no me dejan luchar bien no hay finoblog aquí en r de rudo entonces pues tengo que echar muchas ganas aparte como bien lo dices pues si en algún momento la lucha libre pues un accidente lo que sea pues ya tienes un respaldo seguramente no y además obviamente estás pues ya cobrando no los miles de millones de pesos de alta del sábado y todo eso pero bueno son cosas que te vas a enterar un poquito después oye ya nos deseamos un poco porque además este fino live para eso es regresamos un poquito solo un poquito al último final que estamos viendo así es la verdad es que me divertí mucho me encontré a pura celebridad la verdad es que ocupo ocupo por favor le exijo a r de rudo que me den mi gafete de prensa ok va sí sí porque solamente dejaron pasar a prensa a ver a oliver peralta si no lo pude entrevistar solamente de lejos lo vi a mí muy mal bueno ahora sí que si ya estamos en la época de estarnos quemando en vivo pues por ahí como dicen en el fútbol pues háblense si me hubieras hablado y decirme voy a ir para acá neta porque es neta tengo el número de la persona que tiene de prensa del mes tengo el número de muchos tengo este número de vive también el número de david escobedo pues no lo puede entrevistar solamente lo podemos pero entrevistaste un oso entrevista un oso este pues entrevistado a la gente no cualquier oso no era el oso ted era el oso ted exactamente no dijo alguna grosería ni mucho no 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 fue un ted decente muy bien oye platícala la gente un poquito acerca de esta experiencia que afortunadamente ya has tenido con nosotros con la grabación de los fino blogs que hemos de decir pues nos ha llevado por muchísimos lados no a los mercados el tema con la serie de a lo que te iba a decir que ya no es el finoblog de mi hijo ya es el finoblog del caballero de plata pues la verdad es que no me paga no me paga no me entrena no nada por lo menos quedó pendiente quedó pendiente que pues iba me iba a hacer una rutina de glúteo vimos entonces este pues está está pendiente solo que pues es una persona muy importante si el día que vino que lo hemos platicado creo que esto lo platicamos siempre el día que vino caballero de plata que era de rudo vive nuestra ingeniera de audio curiosamente quería siempre ponerle el micrófono pero a ver a ver caballero te lo paso por así como que se está volviendo muy cotizado digo no sé si lo vieron que le pusieron billetes y todas las cosas dije guau qué barbaridad pues es que yo no he ido no me han invitado vamos un corte